Se ubica a Muerte Socio, el sacapunta va a ingresar Roman Ward. Preparándose. Partieron. A Muerte Socio en la delantera, segundo a Melioniste. Tercero por fuera, Roman Ward. Cuarto, Caetano. La quinta ubicación, el sacapunta. Sexto, señor Seremi. Penúltimo, Arabia Guay. Último, me olvidé. Acercándose a la curva de los 900. Leve ventaja para Muerte Socio sobre Roman Ward. Tercero a Melioniste. Cuarto, Caetano. Quinto, señor Seremi. En el sexto, Arabia Guay. Penúltimo, me olvidé. Último a cuatro, el sacapunta. Girando la curva. A corta distancia, Roman Ward. Por fuera pasa a primer lugar. Segundo queda, Muerte Socio. Tercero a Melioniste. Cuarto, Caetano. Quinto, Arabia Guay. Sexto, señor Seremi. Entrando a tierra derecha. Roman Gorel, la delantera. Medio cuerpo. Segundo, a Muerte Socio. Tercero a Melioniste. Cuarto, Arabia Guay. Quinto, por fuera, Caetano. Sexto, señor Seremi. Penúltimo, me olvidé. Pasaron los 400. A corta distancia, a Melioniste. Melioniste pasa al primer lugar. Segundo queda, Roman Ward. Tercero, a Muerte Socio. Cuarto, Arabia Guay. Quinto, Caetano. 200 metros finales a Melioniste. En la delantera aumentó su ventaja. Tres cuerpos. Segundo, Roman Ward. Tercero, a Muerte Socio. Cuarto, Arabia Guay. Este al tercer lugar. Mantiene fácil la delantera a Melioniste. Cinco cuerpos de ventaja. Y gana a Melioniste. Segundo, Arabia Guay. Tercero, a Muerte Socio. Cuarto, queda a Muerte Socio. Después viene en el saca punta. Me olvidé, Caetano. Señor Seremi. Señor Seremi. Y es a Melioniste. El número tres en el mandil. Avanzó y dominó. Para el estudio, Oli Nani. Nelson Espina. El preparador, Guillermo Pérez. El jinete. El número tres en el mandil. Cuarto triunfo. En una campaña de 24 salidas a la pista a Melioniste. Y el dividendo es 5.30. El segundo lugar para el siete, Arabia Guay. Favorito de la prueba. La hija de Arabian Spirit. Termina segunda. Tercero, el seis. Roman Ward. Tres con veinte. Luego estaría el número dos. A Muerte Socio. A catorce con diez. Esperamos el orden oficial. Novena carrera. Primero el tres, a Melioniste. Segundo, el siete, Arabia Guay. Tercero, el seis. Roman Ward. Cuarto, el dos. A Muerte Socio. Quinto, el cuatro. El Sacapunta. Llanada por cuatro cuerpos y medio. El tercero, a Pescuezo. Cuarto, a medio cuerpo. El tiempo, un minuto. 22 segundos. 64 centésimas. Partieron. A Muerte Socio en la delantera. Segundo, a Melioniste. Tercero, por fuera, Roman Gore. Cuarto, Caetano. La quinta ubicación, el Sacapunta. Sexto, señor Seremi. Penúltimo, Arabia Guay. El último, me olvidé. Acercándose la curva de los 900. Leventaja para Muerte Socio. Sobre Roman Gore. Tercero, a Melioniste. Cuarto, Caetano. Quinto, señor Seremi. En el sexto, Arabia Guay. Penúltimo, me olvidé. Último, a cuatro. El Sacapunta. Girando la curva. A corta distancia, Roman Gore. Por fuera, pasa a primer lugar. Segundo, queda a Muerte Socio. Tercero, a Melioniste. Cuarto, Caetano. Quinto, Arabia Guay. Sexto, señor Seremi. Entrando a tierra derecha. Roman Gore en la delantera. Medio cuerpo. Segundo, a Muerte Socio. Tercero, a Melioniste. Cuarto, Arabia Guay. Quinto, por fuera, Caetano. Sexto, señor Seremi. En el último, me olvidé. Pasaron los 400. A corta distancia, a Melioniste. Melioniste pasa al primer lugar. Segundo, queda a Roman Gore. Tercero, a Muerte Socio. Cuarto, Arabia Guay. Quinto, Caetano. 200 metros finales. A Melioniste en la delantera. Aumentó su ventaja. Tres cuerpos. Segundo, Roman Gore. Tercero, a Muerte Socio. Cuarto, a Arabia Guay. Este al tercer lugar. Mantiene fácil la delantera. A Melioniste. Cinco cuerpos de ventaja. Y gana a Melioniste. Segundo, a Arabia Guay. Tercero, Roman Gore. Cuarto, queda a Muerte Socio. Después viene en el sacapunta. Me olvidé.